A esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la administración central de OVN. Porque somos región, seguimos llegando con toda la actualidad informativa, sus hogares y sus pantallas. Estos son los titulares para hoy martes 15 de agosto del 2023. Jornada de expedición de pasaporte en la Dorada Caldas. Ya inicia el festival turístico y reinado del Magdalena Medio en Puerto Solgar, Cundinamarca. Trágico accidente en la vía Bogotá-La Vega. Ampliación de estas y más noticias a continuación. Bienvenidos a la edición central de su noticiero OVN. Y mucha atención, si usted está pensando en realizar el trámite de expedición del pasaporte, póngale cuidado a esta nota. Veamos. Invitamos a toda la comunidad doradense y poblaciones aledañas en nuestra jornada de pasaportes que se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de agosto en el municipio de La Dorada, en el punto Vive Digital. Acá podremos tramitar el pasaporte y además entregar los pasaportes que hasta la fecha se hayan tramitado en la ciudad de Manizales y en la ciudad de Dorada en nuestra última jornada de formalización de pasaportes. Les invitamos a que vayan. No habrá agendamiento de citas. Las citas se irán adjudicando conforme la población vaya llegando a pedir el servicio de pasaportes. Recuerden que si han votado en las últimas elecciones, el pasaporte tendrá un descuento y su valor será de 278.900 pesos. Recuerden que la jornada va a ser jueves y viernes 17 y 18 de agosto. Y va a ser entre 8 de la mañana y 12 del día y 1 de la tarde y 4 de la tarde. Es para formalizar y expedir unos pasaportes y para entregar los que ya hemos tramitado en la ciudad de Manizales y en la última jornada de pasaportes en La Dorada, Caldas. Del 17 al 21 de agosto se realizará el 39º Festival Turístico y Reinado del Magdalena Medio. De esto nos habla Jaime Maldonado Mora, alcalde de Puerto Salgar, Cundinamarca. Veamos. Le invito a todos los vecinos de esta región del Magdalena Centro, sobre todo a los salgareños, los doradenses, a los que tienen familiares en otros municipios y ciudades capitales de Colombia, para que se hagan presentes a partir de este 17 de agosto hasta el 21, aquí en Puerto Salgar, Cundinamarca. Estamos en toda la mitad de Colombia. Y no pueden decir que para allá toca hacer dos rutas o coger tres buses. Entonces, no señor, por aquí pasan casi todas las flotas de transporte y además tiene carreteras de muy buena calidad para poder llegar hasta acá. Entonces, vamos a tener fiestas, vamos a tener artistas para que se presentan en las horas de la noche, vamos a tener reinado, vamos a tener carreras de motovelocidad, vamos a tener también actividades artísticas y culturales como carnavalito y comparsas de los adultos. Y así sucesivamente, van a ser cuatro días, cinco días, también contando el jueves, que es el día de arriba de las candidatas, en donde toda la comunidad puede venir y esparcirse, tener, vuelvo y lo digo, estar en armonía. Y vamos a dejar el tema politiquero, el tema de campaña política atrás, vamos a unirnos en camaradería, los amigos, las personas aquí en Puerto Salgar, todos están bienvenidos. Aquí los espero en Puerto Salgar, entonces, a partir de este 17 de agosto hasta lunes 21. Cordialmente a todos los invitados. La Escuela de Motociclismo Dorada mantiene una constante participación en los diferentes eventos a nivel nacional. De esto nos habla Juan Dautado. Conozcamos cómo los deportistas doradenses se hacen notar a nivel nacional. La Selección Dorada de Motociclismo y la Escuela de Motociclismo asistió a la cuarta válida del Campeonato Centro Colombiano de Motociclismo en Mariquita, Tolima. Estuvimos todos los pilotos de la selección representando al municipio de Dorada y Puerto Salgar con unos muy buenos resultados. Tomás Rondón quedó de segundo, yo quedé en la primera posición, los otros pilotos tuvieron unos cuartos puestos y unas participaciones muy, muy positivas. Realmente se ve mucho el nivel. Estamos muy felices porque estamos creciendo deportivamente y seguimos sumando trofeos y logros para el municipio. Ya vamos a participar a diferentes válidas de carácter nacional, departamentales y ya nos tienen como en la mira. Dicen, hoy vienen los de la dorada. No, mira, estos vienen de la dorada. Entonces es muy bonito ver los deportistas que reconozcan el trabajo que se hace en la escuela, en el municipio. Desde las administraciones, patrocinadores, medios, todos están aportando para que esto crezca y para que se dinamice más este deporte en el municipio, en la región. No, el mensaje es que crean, que crean en los procesos, que es algo que hay que trabajar. A todos los procesos hay que trabajar, es con mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho compromiso. No se ganan las cosas de la noche a la mañana. Esto es un trabajo que llevamos en la escuela muchos años trabajando con los niños y pues ya hoy estamos viendo los resultados. Tenemos a pilotos en talla nacionales punteando campeonatos nacionales, otros punteando departamentales, copas. Entonces es algo muy bonito y no, queremos invitar a toda la comunidad que quiera participar en este deporte, que ingresen a la escuela, que se comuniquen con nosotros, que el proceso lo pueden hacer. Al teléfono 320-785-9131, allí les brindamos toda la información y bienvenidos todos. Y avanzan las notas, Diana. Claro que sí, Felipe. Pero es momento de una pausa y ya regresamos con más de Obede. Estás viendo Obede Noticias. El agua es vida y en Empocaldas nos comprometemos a cuidarla y proveerla de manera confiable. Nuestro suministro es seguro y de calidad. Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Cada día somos más fuertes. Y juntas somos divertibles. Hombro a hombro lo usamos. Contra el cáncer de cuello uterino. Y lo podemos derrotar. De la manera más efectiva y segura. Metiéndole el hombro. A la vacuna contra el TPH. Ahora es tu turno. ¡Tu turno! ¡Tu turno! Si tienes entre 9 y 17 años, vacúlate contra el BPH. ¡Hombro a hombro le ganamos al cáncer de cuello uterino! Una campaña del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal, La Dorada, está en mi corazón. Educación, pilar fundamental en la formación del ser humano y herramienta base para enfrentar y descubrir el planeta y su alrededor. Desde la Administración Municipal, La Dorada está en mi corazón. No descansamos para garantizar que este derecho fundamental llegue a todos los rincones de nuestro municipio. Velamos por la calidad, cobertura y continuidad para que nuestros jóvenes y niños tengan acceso a una excelente educación. La Dorada está en mi corazón. Legón Telecomunicaciones ha cambiado su sitio de ubicación. Ahora nos encuentras en la Carrera Sexta, número 1324. Allí podrás pagar tu factura, solicitar tu afiliación, podrás diligenciar tus servicios y mucho más. Recuerda nuestra nueva dirección de Legón. Carrera Sexta, número 1324, en el Barrio Centro. Llámanos al 318-248-1827. Somos Legón Telecomunicaciones. Ayudar a denunciar las zonas donde hay conexiones ilegales es garantizar el bienestar de todos. Porque así reducimos las pérdidas de agua y protegemos los recursos hídricos del departamento. Si sabes de alguna red fraudulenta, puedes denunciar en la línea 886-7080 o en tu seccional más cercana, en Bocaldas. Construyendo juntos tu bienestar. La dignidad sustentada en hogares con esperanzas que ya tienen la llave de su propia casa. El conocimiento instaurado en infraestructuras para ser felices. Espacios listos para el encuentro. Caminos que recobran la fe y la productividad. El futuro es ya y lo vemos vigente en las obras terminadas y en construcción. En las familias, en el entusiasmo de las nuevas generaciones, en la innovación como vocación. Gobierno de Caldas, primero la gente. Es un hecho. Tú consumes cigarrillos y ellos consumen tu vida. No te conviertas en el consumidor de los peores desechos tóxicos. Desenróllate del cigarrillo, por ti y por tu familia. No te dejes engañar cuando fumas. Todo es humo. Una campaña de la Alcaldía Municipal. La Dorada está en mi corazón. La Dorada ofrece a propios y visitantes una majestuosa variedad de paisajes que están dispuestos a recibirte con los brazos abiertos. Nuestros destinos son lugares mágicos e inolvidables y puedes solicitar datos en nuestro punto de información turística ubicado en la Carrera Cuarta con Calle 13, esquina, en el centro de La Dorada. Nuestro municipio cuenta con muchos lugares por descubrir y nosotros queremos ayudarte a encontrarlos. La Dorada está en mi corazón. Muy pronto el servicio de aseo de Biojer lo pagarás a través de la factura de energía Check. La nueva facturación estará disponible a partir de agosto para el área urbana y septiembre de 2023 para el área rural. Ante cualquier duda relacionada con el servicio de aseo comunícate con Biojer a través de nuestros canales de atención página web www.biojersaesp.com teléfono 317-371-2033 o acércate a nuestras oficinas en el segundo piso del centro comercial Dorada Plaza. Continuamos con OBD Noticias. Un trágico accidente cobró la vida el conductor de un autobús quien fue expulsado del vehículo debido a la violencia del volcamiento. Esto ocurrió en el kilómetro 30 en la vía Bogotá-La Vega. Veamos. En la vía Bogotá-La Vega, conductor de autobús pierde la vida. Este fue expulsado de su vehículo debido al violento volcamiento. El impacto lo lanza a través de su parabrisas provocando el fallecimiento de manera instantánea. En la escena del accidente, unidades del CTI de la Fiscalía llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo del conductor mientras los equipos de emergencia trabajaban para asistir a los heridos. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca reportó en la mañana del pasado lunes un accidente de tránsito en el kilómetro 30 vía La Vega-Bogotá. Según el capitán Álvaro Farfán, delegado del Departamento de Bomberos de Cundinamarca, en el bus iban viajando 11 personas. Hasta el momento no se conocen causas del accidente ni tampoco alguna otra víctima. En Caldas se materializaron seis órdenes de registro de allanamiento con el fin de atacar el microtráfico. Esto en el marco de estrategia y plan de seguridad 360 para la seguridad del ciudadano. Conozcamos más. De estos importantes, de un importante trabajo durante la semana en el ámbito de prevención, de acompañamiento a los ciudadanos, también han quedado capturadas seis personas en los diferentes allanamientos. Porque también trabajamos articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, donde a través de los diferentes llamados de la ciudadanía lanzamos operaciones que se han llamado blancos de oportunidad con un trabajo de investigación, verificación, articulado con nuestra inteligencia y solicitudes previas a nuestros fiscales. Se han realizado estos allanamientos, seis allanamientos que han permitido la captura también de diferentes actores criminales dedicados al microtráfico. Ustedes saben que el microtráfico es uno de los delitos que generan otra clase de delitos como son el hurto a personas, las lesiones personales y, por qué no, hasta la pérdida de la vida. Por eso es que nosotros hacemos esa ofensiva también contra el microtráfico, generando esos espacios de seguridad, devolviendo a los ciudadanos la confianza y es así. Estos seis allanamientos nos han permitido también en los municipios de Samaná, con la captura de un sujeto y la encautación de dos armas de fuego, la Comisión Nacional ha lanzado una nueva estrategia a nivel país, denominada Plan Choque Seguridad 360. Y vemos los primeros resultados. Seguimos con arma. En armas se hicieron dos allanamientos. Ustedes saben que habíamos tenido algunos inconvenientes también de microtráfico. La individualización de estos sujetos, pero han permitido también dos allanamientos con la captura de un acto criminal y incautación de estupefacientes también. En Chinchiná se capturaron dos sujetos, uno 25 y 32 años, producto también de las investigaciones que se tienen por nuestras especialidades con la captura de estos sujetos y la incautación de estupefacientes y también gran cantidad de dinero y empaque para la distribución de estos estupefacientes. Más de 39 millones de pesos están en peligro de perderse por culpa de los elefantes blancos que han dejado la corrupción en el país, según la Contraloría General de la República. Nicolás Amaya amplía esta información. Hola a todos, un cordial saludo desde Boyacá. El Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, alertó que hay más de 76 elefantes blancos y 201 procesos de responsabilidad fiscal por un valor superior a los 73 mil millones de pesos. Estas fueron las palabras del Contralor General de la República. Tenemos un especial interés para reducir 109 proyectos que están hoy categorizados como elefantes blancos y obras inconclusas en el departamento de Boyacá. 109 proyectos en este departamento que suman 312 mil millones de pesos. Irregularidades y hallazgos fiscales que el ente de control señaló que están salpicados varios exalcaldes y exfuncionarios. Son procesos donde ya están vinculados exalcalde, exgobernadores, interventores, las aseguradoras. Y queremos decirle a los habitantes de Boyacá que estamos adelantando acciones de pobro coactivo para recuperar daño patrimonial. Por su parte, en el departamento de Sucre, el organismo de control alertó una pérdida superior a los 20 mil millones de pesos por un elefante blanco. Parte de estos recursos que estamos habitando de Ocapaz nos ha dado mucho dolor que, por ejemplo, en el departamento de Sucre, en Cincelejo, estadio de béisbol, 20 de enero, tenga todas las dificultades que tiene hoy durante su ejecución. Y ahí hemos consolidado un hallazgo en este proyecto por un valor de 23 mil 198 millones de pesos. La Contraloría General de la República exhortó a las administraciones locales sobre la necesidad de elaborar proyectos pertinentes para la comunidad para así evitar que se sigan prolongando estos elefantes blancos. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal Vista Andorada. Y Canal 8 TV. También puedes escribirnos al WhatsApp por 182 48 y 1838 para que hagas todas las demostradas. Nos vemos en una próxima en la información informativa. OVD Noticias Somos Región Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡P에e too! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!